... Es un documental que empezó ya, tiene casi 5 años, nos costó mucho llevarlo a cabo. Se llama Silencio Roto y es sobre el proceso que vivieron los familiares de desaparecidos durante la dictadura, que son 16, de la comunidad japonesa en la Argentina. Que fue un proceso muy distinto al de otros familiares, por un tema cultural, por un tema que les costó mucho asimilar. Entonces tardaron mucho en tomar conciencia, en valorizar la militancia de sus familiares, en reconocerlos. Y finalmente terminaron unidos y pidiendo y reclamando verdad y justicia como la gran mayoría de los familiares desaparecidos. La película tiene una bajada que es 16 Niqueis. Niqueis es el miembro de primera descendencia que nace en otro país, de la comunidad japonesa. Por lo general todos los integrantes de esta comunidad son de la isla de la prefectura de Okinawa. Y por lo general sus padres se dedicaban a la horticultura o a las famosas tintorerías. En realidad trabajos en los que no hacía falta hablar mucho. Pero bueno, la primera generación, la que empezó a estudiar acá, la que fue al secundario acá, eran los años 70, una época muy politizada, ellos no fueron ajenos a eso. Así que bueno, fueron militantes de distintas organizaciones, en distintos lugares, la mayoría en provincia de Buenos Aires, en La Plata, muchos en Florencio Varela, que es donde es muy fuerte la comunidad japonesa. Pero ya te digo, son 16 historias distintas y en lugares distintos. Fueron a trabajar a una fábrica y allí militaron tanto en Montoneros, en el Partido Comunista Marxista Leninista, en el ERP. Ahí está muy repartido eso. Y bueno, era la militancia comuna de esos años. Desde hace algunos años están organizados en una asociación de familiares desaparecidos de la comunidad japonesa. En todo momento colaboraron con la película, porque bueno, estuvieron dispuestos a participar todos, casi sin excepción. Y impactó muchísimo, hace poco hicimos un estreno privado con ellos, y impactó muchísimo. Se emocionaron muchísimo por esto que te decía, por el reconocimiento a la militancia de sus familiares, que tardíamente, pero con mucho valor hicieron. La cultura japonesa es una cultura, no diría silenciosa, en donde la palabra tiene otro valor. En donde no hay palabras gratuitas. Y bueno, ese ahorro, esa economía de expresión, está también, atraviesa la película, eso es así. Podríamos decir hasta que en algún momento es hasta minimalista en algunos de sus detalles. Pero precisamente queríamos que la imagen fuera a la par de lo que fue ese proceso, que fue un proceso al principio de mucho silencio, de mucha angustia, te diría que en algunos casos hasta de vergüenza, y que poco a poco se fue transformando en una toma de conciencia.